Hay que vivir, hay que reír, hay que dar gracias, hay que sedar, hay que soñar, hay que aconar, dar de la gracia que Dios nos da, vive, sonríe, a veces hay que llorar, hasta gritar, hay que perdonar, hay que olvidar, hay que abrazar, hay que llamar, ir más allá de las circunstancias, vive, sonríe. Nos vemos en el próximo video. Hay que relajar, hay que hablar y hay que escuchar Nuestras familias hay que disfrutar Vive, sonríe Ya voy a contar lo que has hecho en el pasado Vive la vida, Dios te ha dado Ven en cuenta que la vida es un regalo Vive No importa lo que has hecho en el pasado Vive la vida, Dios te ha dado Ven en cuenta que la vida es un regalo Vive 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 Ven en cuenta que la vida es un regalo Vive Vive No importa lo que has hecho en el pasado Vive la vida, Dios te ha dado Ven en cuenta que la vida es un regalo Vive 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 Gracias.